Hola amigos, en este vídeo vamos a ver la importancia que tiene el alveolado de un cuchillo. Hemos hablado de este aspecto desde la teoría en bastantes ocasiones, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a Paco. Hola. Buenos días. Vamos a enfocar al cuchillo que tenemos aquí. Tenemos aquí un Glastine, que es uno de los cuchillos que tiene un alveolado más agresivo, más marcado de todo el mercado. Y vamos a ver lo que cambia de utilizar un cuchillo normal, aunque sea de alta calidad, pero con un acabado liso, a cómo cambia a utilizarlo en un alveolado. Además del Glastine, tenemos otro cuchillo de hoja sin alveolado, un cuchillo que es un referente para muchos de nosotros, el Miami Virtue, que en este caso es un modelo sin alveolado. Vamos a utilizar dos productos, vamos a cortar dos productos que nos dan bastante problema a la hora de pegarse a la hoja del cuchillo, al cortar, como son el calabacín y la patata. Vamos a empezar cortando unas rodajas de calabacín con el filo liso, con la hoja sin alveolado, mejor dicho, y vais a ver la diferencia. Al ir cortando, se va pegando. ¿Por qué? Porque no deja entrar aire entre la hoja y el alimento a cortar. Como veis, poco a poco la rodaja se va pegando. En el caso de la patata, si lo hiciéramos, sería lo mismo. Vamos a probar el Glastine, sin embargo, vais a ver la diferencia en el corte. Como veis, lo corta sin ningún problema. Y esto es algo que, aunque un cuchillo de hoja lisa tenga muy buen filo, un cuchillo con un filo de peor calidad, pero un buen alveolado, puede darnos esa sensación de que el corte en la cocina es mucho más cómodo y es mucho más sencillo, porque no nos da este estorbo a la hora de cortar según qué alimentos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos. Un saludo, nos vemos en el próximo.